Y ya en el fragor de la contienda, Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, PT y Partido Verde, se reunió este día con empresarios en Monterrey, Nuevo León. Aseguró Claudia Sheinbaum que no seguirá una política de definición desde el gobierno solamente, sino mediante la negociación permanente con el sector privado. Dijo Sheinbaum estar preparada para el proceso de revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá programado para 2026. La renegociación del tratado en el 26 no se renegocia totalmente el tratado, es una revisión. Y eso es importante porque ahí así está establecido en el propio tratado. Entonces, evidentemente, pues va a depender mucho de cómo queda la elección en Estados Unidos y ahí pues estamos ya con un grupo de empresarios y expertos trabajando en este tema para poder llegar y no ya con una serie de puntos sustantivos.